Alrededor del mediodía de este jueves, se registró una explosión de pirotecnia en una iglesia de la colonia El Tepeyac en el municipio de Cuauhtepec, Hidalgo, la cual dejó dos heridos con quemaduras de primer y segundo grado, confirmaron autoridades municipales. El incidente sucedió cuando dos trabajadores, ambos hermanos, esmerilaban dentro de la iglesia nueva de la colonia y las chispas activaron la pirotecnia ahí almacenada. COG de 56 años de edad y ROG de 45 años, presentaron quemaduras de primer y segundo grado, además de cortadas, ambos hombres fueron trasladados al Hospital General de Tulan 5. El recinto religioso sufrió afectaciones severas. Al lugar arribaron el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil y Seguridad Pública de la Demarcación.